Trepadora no le va a durar mucho el gusto Vencer el pasado De lunes a viernes a la 1.30 de la tarde Sonría, está con el 2 Continuamos Tena Pants Mujer Siéntete segura y femenina Señor Volcan Lo sé Queremos invitarles amigos a que este lunes Usted sea parte de Viva la Mañana Estaremos hablando de cómo identificar Si tenemos un problema de oído Tenemos también un tema alegrísimo Y es que a quien no le gusta la música Estaremos celebrando el Día de la Música Y estaremos hablando de cómo identificar Si nuestros hijos poseen algún talento musical Y en la cápsula del día Tenemos la crisis en el Mar Muerto Así es que no se pierda este lunes 8 de la mañana en punto Viva la Mañana, canales 2 y 4 Nuestra bella representante de El Salvador Ya está en Estambul, Turquía Hola amigos de El Salvador Les saluda Meli Cardona Toten por mí para poder ganar en el reality show El Poder del Amor Apoya a tu preferido entrando a www.elpoderdelamor.tv Solo puedes votar una vez al día El Poder del Amor Ahora con Meli Cardona De lunes a viernes a las 6 de la tarde Por Canal 6 Sábados y domingos a las 9 de la noche Por Canal 2 Siempre la pasamos espectacular en Domingo para Todos Porque tenemos mucha diversión Muchos juegos y muchísimos premios Usted tiene que ser uno de los ganadores de Domingo para Todos también Así es Breda Y es que tenemos un gran premio de 500 dólares en efectivo Así que no se lo pierda Lo esperamos este próximo domingo A partir de las 12 del mediodía por Canal 2 Los esperamos ¡Suscríbete al canal!